Foto Cortesía de Europa con Amur Los Foto Cortesía de Europa con Amur Experiencias Gastronómicas Digitales Lo que esta iniciativa de lácteos franceses busca es que consumidores, profesionales de la gastronomía y sibaritas, vivan experiencias gastronómicas que los enamoren aún más de los productos lácteos europeos. ¿Cómo? Aprendiendo de ellos a través de diversas actividades que se estarán realizando por medio de plataformas digitales, además de clases de cocina, otras actividades que podrán vivirse gracias a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!